Hi fellas, segunda parte del vídeo de las camisetas de Perú y es que el vídeo, primer vídeo, me alargué muchísimo, estuve hablando muchísimo y se alargó y si llegáramos a ese número de likes, a 500 likes, pues haría la segunda edición y aquí tenemos los likes que llegamos, así que no está nada mal entonces voy a hacer la segunda parte de los primeros 10 clasificados los equipos que ya reaccioné y así podéis ver el otro vídeo que os dejo por aquí arriba por si no lo visteis, pues fueron los 10 que estaban en ese momento clasificados por abajo que eran el Grau, Atlético Grau, Yacua Bamba, Carlos Stein, Port Boys, Sporting Cristal, Alianza Lima César Vallejo, San Martín, UTC y por último Cusco la verdad es que había algunas camisetas muy guapas pero nos esperan 10 equipos más 10 equipos con 2 camisetas o 3 hasta que de algunas ya os dije en el otro vídeo que no había conseguido porque no las encontré, esas son las que he encontrado, espero que si hay algún error me lo podéis dejar en los comentarios, también decidme para vosotros cuál es vuestra camiseta favorita si creéis que tengo un buen criterio o no y obviamente lo que tenéis que hacer siempre como ya os digo, dejaros un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis aún activad las notificaciones porque se vienen también videazos y después pasaros por mis otras redes sociales como es Twitter, TikTok, Twitch o Instagram espero veros por ahí y ahora vamos a empezar ya con el primer club de esta reacción que será el Manucci y aquí os dejo su primera camiseta tenemos una camiseta que es de color azul y con unas líneas roja y blanca en el medio pero tiene mucha publicidad, tiene mucha publicidad y para los que ya visteis el otro vídeo eso a mí no me gusta y aunque la camiseta no está del todo mal, tanta publicidad la fea y le voy a dar un 3, un 3 por la publicidad porque la camiseta en sí tampoco está tan mal pero la publicidad es que es muy fea, es muy fea y ahora vamos con la segunda y tercera que son estas y bueno, la verdad es que el estilo es casi igual, igual pero cambiando la combinación de colores si antes era azul, rojo y blanco pues ahora es rojo, blanco y azul y la tercera es blanca, azul y rojo y sigue teniendo la misma publicidad y todo decir que las camisetas en sí no son del todo feas pero realmente tampoco me gustan mucho y la publicidad hacen que, pues que, que la destrocen del todo así que les voy a dar otro 3 y otro 3, un 3, un 3, un 3 como diría ese famoso vídeo de las pizzas de Auron Play y el pizzero ese italiano no sé si lo habéis visto pero os dejo aquí el gag una puntuación y darle un 3, yo daría un 3 como la primera yo daría un 3, un 3, esta también le daría un 3 un 3, un 3, un 3, un 3, un 3 la verdad es que se hizo famoso, un 3, un 3 y es que estas 3 camisetas es de 3, 3 y 3 así que bueno, vamos al siguiente equipo es un equipo también que viste un poco de este color y es que es el Cantolao Y aquí tenemos su primera equipación, que la verdad es que me gusta bastante, además ya lo vi jugar contra universitario, así todo amarillo y con esta línea aquí negra, me gusta bastante esta camiseta, me recuerda un poco al Borussia Dortmund y la verdad es que le voy a dar buena nota, le voy a dar un 8, es muy, pero bastante bonita, bastante bonita un 8. Y ahora vamos a ver su segunda equipación, no sé si es oficialmente la de este año porque me costó mucho encontrar la segunda, pero encontré esta foto que es como si alguien la hubiese hecho en su casa, es un poco la misma idea, pero en vez de ser amarillo el fondo es de color blanco, pues la verdad es que esta ya no me gusta tanto, la veo más simple y le voy a dar un 4. No me gusta demasiado esta camiseta y la voy a suspender, me quedo con la primera que es mucho más bonita. Siguiente equipo, Deportivo Municipal, también reaccioné en directo a un partido suyo y Juan con la segunda, pero ahora vamos a ver la primera, esta me parece muy bonita, me recuerda a la de la selección peruana y también a la de Rayo Vallecano o River Plate también, que son todos un poco el mismo estilo y es decir que me gusta bastante, además el escudo aquí, me gusta mucho la CDM así, Club Deportivo Municipal, muy bonito, Club Deportivo Supongo que debe ser eso, a ver si será otra cosa, pero vaya. Muy bonito, le voy a dar un 8 también, un 8 porque bueno, sí que podría tener algún detalle más y podría ser más bonita, pero la camiseta de Umbro que es la compañía, muy bonita, muy bien trabajada y que recuerda a otros míticos equipos como es la propia selección, así que muy buena nota, vamos a ver la segunda. Pues la segunda, depende como la veo, digo, hostia, me gusta, los tonos ahí azul y rojo también como el Barça, pues me gusta obviamente, pero el estampado ahí es un poco raro, parece a veces, depende como te lo mires, parece un pijama ahí, no me acaba de gustar sinceramente, pero tampoco la veo muy fea, depende como la mire, me gusta un poco, depende como la mire, digo, es horrible. Así que bueno, le voy a dar un 5, un 5 la pruebo, pero muy ahí raspado, raspado, raspado. Le tengo un poco de cariño al siguiente equipo y es que es el cienciano, vamos a ver su primera equipación. Pues aquí la tenemos de color rojo completo y con bastante publicidad también, también bastante publicidad, todo rojo, pues no me acaba de gustar, lo que sí que me gusta es el detalle aquí del medio, que es como una máscara de esas incas o, bueno, de ese estilo, no, eso me gusta bastante, de hecho yo tengo un tatuaje así, estilo maorí, así un poco que recuerda a los incas y toda esa generación, esa, bueno, esas leyendas y todo eso que vemos, esos dibujos, pero tiene mucha publicidad, publicidad aquí, publicidad aquí, publicidad en los lados, eso la fea muchísimo y como he hecho casi con todas las que tienen mucha publicidad, la voy a suspender y le voy a dar un 4 por el detalle este del medio porque después la camiseta es simplemente roja y no tiene ningún detalle realmente que haga que me gusta muchísimo. Vamos a su segunda equipación, ¿ves? Esta segunda equipación, pues, totalmente diferente y es que tiene unos detalles, hay unos bordados y eso que tiene aquí, como, digamos, la máscara misma que decía antes de el Sol Echenique, que pone aquí, Sol Echenique, lo veo aquí que sale, pues, no lo sabía, así que el Sol Echenique me encanta, me encanta el Sol Echenique, aquí como un degradado, toda la camiseta, esa es bonita, no sé si después le van a poner más publicidad o no, pero sin publicidad, es preciosa, preciosa, no la había visto cuando la había visto así pequeñito, no parecía que me gustase tanto, pero todos esos detalles como azul más claro, azul más oscuro, es preciosa, es preciosa y le voy a dar, dar muy buena nota, le voy a dar un nuevo, me encanta este, el Sol Echenique este, me encanta. Estoy viendo muchas camisetas que digo, hostia, es que me la quiero comprar, me la quiero comprar y después me voy a gastar un dinero en camisetas que después no me da tiempo ni a ponérmelas ni nada, pero bueno, voy a poder hacer una colección, ¿no? Y llegamos a la razón por la que hice este vídeo y son las camisetas de Melgar, mi equipo de Perú, digamos, y aquí tenemos la primera. Es que ya lo dije, increíble, me olvidé de decir al principio que estoy haciendo una campaña a ver si consigo esas camisetas y tenéis que etiquetar en las redes sociales a Melgar, a cualquier red social y poner una camiseta para Bernat, a ver si por alguna razón me contactan y me consiguen enviar alguna a España porque quiero la primera y la tercera, que ahora la vamos a ver, es que la primera con este bordado aquí con la camiseta, además dividida, ahí rojo y negro, es que es muy bonita, además el escudo también queda muy estilo, sin publicidad, es, es, bueno, es un 10, un 10, la única que va a tener 10, bueno, no, la única no, porque ahora vamos a la tercera, no he encontrado la segunda realmente, he visto que es una camiseta blanca, pero la verdad es que no tiene ningún atractivo, de hecho, el partido que reaccioné en directo viendo a Melgar jugaba con la camiseta blanca y digo, joder, ya, yo quería ver la primera, con la blanca, pues la verdad es que no me gustó demasiado, hasta la suspendería, le pondría un 3, no pongo ni imagen, y ahora vamos a la tercera, que es la realmente top, 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 os dejo dos imágenes de la tercera equipación, que la encuentro también una belleza, una belleza toda negra, ahí con un poco de líneas grises y negras, y después estos decorados aquí al lado, que también sería de jeroglíficos como incas del pasado de Perú, detalle cultural, petroglifos de toro muerto, realmente no sé qué es, me lo tendrías que explicar, así que me lo podéis dejar en la descripción, y también es una camiseta conmemorativa que pone, homenaje a los héroes que perdimos en esta pandemia por el coronavirus, así que me parece un detalle también muy bonito, creo que pone algún detalle por detrás, eternidad, camiseta conmemorativa Arequipa 2020, preciosa, y ya leí que estaban agotadas, así que vuelvo a recordar, hashtag una camiseta para Bernat, y etiquetada Melgar, a ver si por casualidad consigo que lo hagáis muchos, y se pongan en contacto conmigo y me la puedan enviar, pero ya os digo, esta también se lleva un 10, me encanta, así que vamos a ver si las puedo conseguir, y si no, a ver si cuando voy a Perú algún día, aún las tienen en venta y puedo comprarla, pero bueno, vamos ya al siguiente equipo, que es el Juan Cayo, me costó mucho encontrar fotos de las camisetas de Juan Cayo, pero bueno, aquí tenemos la primera, y bueno, la verdad es que también tiene mucha publicidad, y no me gusta, no me gusta, tiene el rojo, ahí el amarillo, y también esa línea blanca aquí en el medio, después New Athletic, Caja Juan Cayo, mucho, un 3, un 3, un 3, un 3, y vamos con la segunda, que es esta verde, que creo que no es actual, sino que es de otros años, pero creo que siguen más o menos utilizando una parecida, y decir que bueno, pues no la encuentro tan fea, también tiene bastante publicidad por aquí arriba y todo, y le voy a poner, pues un 4, un 4, porque tampoco me gusta mucho ese tono verde. Vamos con otro grande, y es que es universitario, la U y su típica, y su clásica, y su famosa crema, su color crema, y es que en su camiseta que tenemos aquí, bueno, es preciosa, es muy bonita, además no es blanca, sino que es ese color crema, así un poquito más, como un blanco más sucio, se podría decir, y es ese color crema con los detalles ahí de ese color granate, la U aquí en bien grande, me gusta bastante, y tengo un suscriptor, Seven Dungeons, que me dijo que cuando vaya a Perú me la va a regalar, así que la espero encantado, porque la verdad es que me gusta bastante, además el detalle aquí un poquito así, que es como un polo bastante bonita, le voy a poner un 8, un 8 tampoco, como no tiene demasiados detalles, bastante básica, tampoco le voy a poner una notaza, pero creo que un 8 se lo merece, y vamos a ver su segunda equipación, que también está muy bonita, y es casi el mismo estilo, pero toda granate, toda granate, el escudo entonces es blanco, el color crema, y la U en rojo, y decir que también es bastante guapa, me parece un poco, me recuerda a la de Portugal, el mismo tono, así un granate, y decir que no me gusta tanto como la primera, porque no la veo tan especial, pero también le voy a poner buena nota, porque es bella, es bella, belísima, y le voy a poner un 7. Entramos en el podio, llegamos al ranking, al top 3, digamos los 3 que están mejor clasificados en ese momento, y es el turno de Binacional, y tiene de primera equipación una camiseta que ya hemos visto casi repetida, tanto en Sporting Crystal y otro equipo que la utilizaba de segunda equipación, no sé si era el Jaco Abamba, lo hice en el otro vídeo, ese tono azul celeste, como sería el Manchester City o Sporting Crystal, con un toque aquí dorado, y después ese New Athletic aquí abajo, aquí abajo, no me gusta nada, no me gusta nada, y bueno, le voy a poner un 5, porque tampoco es muy fea, pero me parece poco original, también tiene las otras, y bueno, supongo que simplemente pues siempre estos equipos han llevado esta camiseta de ese color, pero el New Athletic ese la fea bastante, si no quizás tendría un 6, un 7, pero con ese New Athletic le voy a poner un 5 raspado, y vamos a ver la segunda y tercera equipación, que también no me gustan demasiado, la segunda sería como la de color blanco, que bueno, no tiene nada especial, aquí con un poco de las líneas azul celeste, pues le voy a poner un 4, no me gusta, pero tampoco está tan mal, y después la última es con un azul más oscuro, que también mismo estilo, pero el azul, y ahí con un poco un azul más clarito, pues otro 4, sinceramente muy flojita de estas camisetas de Binacional, no son mucho de mi estilo, ¿a vosotros os gustan o qué? Vamos con el número 2, y es que es Alianza Juanuco, y esta es su primera camiseta, no sé si las he encontrado todas, pero creo que tengo dos, no sé si es la primera o la segunda, la verdad, en este momento creo que lo tengo mal apuntado, pero la primera es, como aquí, toda blanca, y en los costados azul y rojo, pues bueno, es decir que no está del todo fea, no es muy bonita, sinceramente, además con el UDH aquí en el medio, pues bueno, tampoco muy bonita, y le voy a poner un 6, un 6 porque sí que me gusta la combinación de colores, ahí blanco, azul y rojo, y vamos a ver la segunda. Tenemos una que es todo blanca con unas líneas que tiran hacia arriba, líneas verticales, de un color, hay un azul, un azul turquesa que suben y se van difuminando, pues no está mal, pero también tiene mucha publicidad, y por eso le voy a poner un 4. Sé que os está encantando este vídeo, pero llega casi a su final, y es que llega Ayacucho, el que era el líder en ese momento, y bueno, me costó mucho encontrar camisetas de Ayacucho, de hecho, solo encontré la primera equipación, y es así como una presentación, y es muy fea, muy fea, y le voy a poner un 3, un 3 porque, señores, ¿qué es esto? San Cristóbal Cooperativa aquí en el medio, publicidad por todos sitios, pues en la clasificación van muy bien, pero tienen que, la camiseta, mejorarla un poco ahí, muy blanca, con algún toque naranja, pero vaya, no he encontrado más, además, no sé si es la oficial o no, pero es la única que encontré, muy decepcionado, porque no he encontrado, me ha costado más de lo que esperaba encontrar las camisetas, gracias a la ayuda, como dije en otros vídeos, de dos suscriptores, de José y creo que era Hugo Malapi, así que muchas gracias a ellos, y bueno, ahora sí, para terminar el vídeo, voy a hacer mi top 3 de camisetas, que ya os dije, ya como podéis un poco imaginar, de 3 equipos, el primer equipo, sin duda, es Melgar, también me gustaron mucho las de Cusco, y el número 3 voy a poner Sport Boys, ahí también muy igualado, con el Universitario Alianza Lima, que también me gustan bastantes, pero al final, por ser muy diferente, voy a poner Sport Boys en el top 3, y cuando vaya por ahí, me voy a comprar bastantes, creo, además, creo que el precio no son tan caras como son, por ejemplo, en España, las camisetas del Barça, así que bueno, si encuentro alguna réplica de eso, que tampoco estamos ahí para derrochar dinero, pero bueno, si consigo alguna, estaría muy guapas, así, bueno, también estoy abierto a que si algún club me las quiere enviar, yo encantado y las vestiré, sobre todo las que me han gustado más, ¿por qué no? pero veo que no se hace ningún feo, o sea, que todos merecen las suyas, y bueno, eso es una crítica para que el año que viene la hagan mejor, que la diseñen mejor, con menos publicidad, si se puede, si pueden prescindir de esa publicidad, y bueno, ese ha sido todo, no sé si os ha gustado estos dos vídeos hablando de camisetas, si os ha gustado, podrías dejaros un muy buen like, y hacer de, por ejemplo, camisetas históricas, o de la selección peruana, o del mundo, o no sé, ideas hay miles, así que si os ha gustado, ya sabéis, dejaros muy bien like, suscribiros al canal, y activar las notificaciones, y también me podéis seguir en mis otras redes sociales, como es Twitter, TikTok, Twitch y Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo, decidme también en los comentarios cuál es vuestra camiseta favorita, adiós. Chau! 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 ¡Gracias!